¿Un año perdido diríamos? Año perdido, efectivamente. Según dicen que están preparados. No, cuando uno va ya con un objetivo claro a dónde va, tiene que dar resultados. No esperar un año para empezar el trabajo. ¿Se debería ponerle una nota al alcalde de Goraz? Insisto con Goraz porque usted ha sido candidato a la Municipalidad de Goraz. Sí, como persona común y corriente no vemos nada de trabajo. Solamente algunas parchas seguramente. Lo que se quiere es proyectos de emprendimiento y también de corto, mediano, largo plazo. Y eso no se debe. Y eso es producto cuando no tiene... Efectivamente, vivimos en tierra de nadie. Prácticamente aquí todo es lucha de poderes y aprovechan el poder del Estado para sus intereses de grupo y personas. Y eso ha pasado no solamente a nivel nacional, sino en todos los escalones. Por eso hemos buscado hacernos caer el palito para poder sacarnos de... Pero esto, de repente, no me pregunto. ¿Esto no siente cierto remordimiento? Porque usted podía haber estado sentado en la alcaldía. Pero tiempo a tiempo. Nosotros también apartamos. Y viendo qué tenemos que hacer, tenemos que seguir trabajando. Y por lo tanto, nosotros seguimos trabajando, orientando siempre, conversando tanto con los equipos técnicos también. Siempre hemos dicho y seguiremos diciendo que tiene que asesorarse. Tiene que llamar, tiene que convocar a colegios profesionales. Pero usted cree que con el carácter que tiene este señor... Es que tiene que cambiar, sí, sí. No puede seguir. Yo sé que un año ya ha tenido experiencias buenas y malas, y eso tiene que cambiar. Pero un año... Y si no hay una actitud de eso, va a ser difícil. Pero es un año perdido. No podemos pagar nosotros los volaciones a esas consecuencias. Sí, entiendo. Pero lo único que tenemos que hacer es continuar con este trabajo desde abajo.